¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Qué es que me vas a atropellar con este carro viejo? Ajá, tú cuando le vas a ensinar yo arreglo Cálmate, cálmate, déjame y yo arreglo esto ¿Qué le pasa amigo? ¿Por qué golpea el carro así si usted venía entretenido? ¡Es muy atrevido! ¿Qué entretenido ni qué nada? Tú eres el que anda ciego ¿Qué quieres? ¿Atropellarme? ¿Ah? Bájate y va Flaquito ese sí es alzado, ¿vale? Yo fuera el conductor ya lo hubiese clavado Tomás, ¿y este hombre qué es lo que se cree? Tomás, ¿nos va a desarmar el carro? Cálmate mi amor, déjame y soluciono esto Entonces amigo Ajá, entonces ¿cómo es que vamos a arreglar esto? Amigo, por su grosería entonces usted me tiene que patear el carro Ya mi hermano, hay una sola forma de arreglar esto, venga, tomo dos parones Ey, entonces te estoy esperando, ven No, cálmate, yo no tengo ganas de salir con usted Menos mal no le hice nada Tiene que estar pendiente cuando esté escuchando la calle Que Dios lo bendiga y tenga un excelente día Vamos mi amor Capaz que te encontraste un man calmado porque lo que soy yo, si te clavo Me dejé, quédese quieto hombre Ajá Tomás, ¿por qué te deja tratar así de ese hombre? Cálmate mi amor, yo no puedo caer en el juego de ese hombre A veces las personas son como el carro de la basura Pero te dejas humillar y no puede permitir que nos humillen ¿Y por qué dices que él puede ser como el carro de la basura? Porque guardan tanta basura en su corazón Que sus desechos se lo arrojan al primero que encuentran No podemos caer en ese juego mi amor La verdad es que lo mejor que podemos hacer es evitar los problemas Y no caer en el juego de ellos Sí es mi amor porque por estar uno de guapito puede encontrar una mala hora en la calle La verdad es que yo no sé qué haría sin ti mi cielo Te felicito Tienes un corazón Dios mío Tanta sabiduría Yo quiero que esto te quede de experiencia también para ti Que la mejor pelea es la que no se hace Debemos evitar al máximo los problemas Y todo dejárselo a mano de Dios Porque Él es el único que todos los puede Y es el único que puede juzgarnos aquí en la tierra Así que entregamos toda situación a los pies de Cristo Así es mi amor Para pelear se necesitan dos Y ese muchacho nos quería dañar el día Gracias a Dios y no cajiste en ese juego Así es Vamos Tú crees que a mí se me olvida todo lo que me has hecho Tomás Eso lo tengo aquí presente Y eso no se olvida así de fácil Pero si ya tú me perdonaste por lo del pasado Eso no quiere decir de que yo ahora esté cometiendo los mismos errores Los hombres nunca cambian Oje tu ropa Dani espérame Tú siempre es lo mismo Me dejas atrás Parece que vinieras solo ¿Para qué me invitas entonces? Parece que fueras soltero Ey Jennifer ya vas a empezar Siempre es lo mismo contigo ¿Qué voy a empezar? No es problema Hasta caminé es problema contigo Dios No, pero ¿qué hay que empezar? ¿Qué problema? Si es así siempre hacen la misma gracia A ver si me llegan a extrañar un poquito Ajá mija ¿Cómo estás? Ajá mija Coge la sillita Siéntate Ay gracias Qué calor ¿verdad? Ajá Jennifer ¿Y el por qué pasa así? Y no te saluda No te dice nada Ajá Está molesto conmigo Y tú sabes que cuando se molesta conmigo Ni me habla por varios días Dios mío No estoy cansada de esa actitud de él Jennifer Pero eso no es normal Eso no está bien Deberían hablar Porque si no la distancia va a acabar con la relación de ustedes Es que ya he hablado con él y ya se lo he dicho No sé qué más decirle No sé qué más hacer Siempre me hace lo mismo He hablado y he hablado con él y nada En una relación La comunicación es muy importante Cuando se pierde la comunicación Se abren muchas puertas La puerta de la infidelidad La puerta de la monotonía O sea eso Trae muchas cosas Las consecuencias son fatales Y puede llegar hasta el divorcio Si Natalia tienes la razón Y eso es lo que Si piensas que guardar silencio Ignorar a tu esposa Es la solución Créeme que estás equivocado Porque la verdad es que lo que hace Es que aumente la desconfianza Y la inseguridad entre ambos Y se vaya deteriorando tu relación Bueno mija hablamos Bueno dale nos vemos Ojalá que pueda solucionar Gracias Cuando un matrimonio llega a ese punto Es muy feo Es que yo no aguanto esta situación con Jenny Yo estoy que la dejo Eso me tiene aburrido Todo el día es problema y pelea Si camino rápido es problema Si veo televisión es problema No Dani Tú tienes que pensar bien las cosas Porque mira que ella es la mamá de tus hijos Yo creo que a ustedes Lo que les falta es comunicación Si tú tienes algo que decirle Sé claro Sin tanto rodeo Mira a Jennifer Te está pasando esto Lo mismo a ella ¿Para qué tanto rodeo? Si tienes que decirte algo Que te lo diga y ya Sabes Tienes razón Pero que es que me es difícil Porque Cuando las cosas están mal Yo lo que hago es dejar de hablar Para no estresarme tanto con ella Pero Pero voy a ver Y voy a poner en práctica Lo que me estás diciendo Para ver si funciona o qué Bueno Ale Ponla en práctica y me dice Y todavía nos pillamos Pobre muchacha Que hambre Ella hay que ir a comer Mujer hermosa Tenemos la capacidad De recordar todo De tener una excelente memoria Pero hay veces Que es mejor no recordar Los momentos malos Para que nuestra relación Nuestro hogar Perdure Si ya perdonaste No tienes por qué recordar nada Si porque rencor No le aporta nada A tu relación Tenemos que amarnos Querernos Y cuando hay un problema Hay que saber comunicarlo Porque la comunicación Es muy importante En una relación Y no se puede cortar Tenemos que tenerla presente Y de la mano de Dios Todo es posible Porque nosotros como pareja Hemos aprendido a caminar De la mano de Dios Y si nosotros pudimos Ustedes también lo pueden hacer Porque Él es el único Que puede cambiar tu matrimonio Y dejar atrás ese problema Que de pronto se sientan a hablar Y dicen Esto no tiene solución La única solución De este problema Es el divorcio Pues déjame decirte que no Dios todo lo puede Y Él puede cambiarlo Bendiciones No se los olvide Compartir este mensaje Mi amor Ya me voy Voy llegando tarde al trabajo Oíste Bueno mi amor Chao Chao Voy súper tarde Hola Lore ¿Cómo estás? Porque andas así Toda como desganada ¿Qué sucede algo? Ay amiga Aquí Tansada ¿Sabes qué? Esto de ser la mujer Del proceso Es duro Y matador Ser la mujer del proceso Es algo muy importante Siempre y cuando Lo estemos haciendo Con la persona correcta Porque muchas veces No valoran eso Porque Mejor no haces algo por ti Vive tu vida Sal a buscar trabajo O estudia Haz algo Para que hagas Tu propio proceso Así es Natalia Muchas gracias por tu consejo Lo voy a tener en cuenta Aquí estoy para servirte Vale la pena ser La mujer del proceso La mujer que ayuda Que ese hombre Se construya A nivel personal Se realice profesionalmente Cumpla sus metas financieras Que se sacrifica Para que ese hombre Llegue a la cima Y luego espera Que lo comparta Con ella Pero ¿Qué pasa Si no lo hace? Usted tiene que ser La mujer de su proceso Porque cuando uno ve Que la persona No lo merece Y entrega todo Descuidando Y sacrificando Su futuro Su sueño Sus metas Su realización personal Se abandona a sí mismo Si tú sabes Que te puedes portar Como la mujer Más buena del mundo Y te pueden pagar Y te pueden pagar mal Al final No duele que te abandonen Duele ver Que te abandonaste A ti mismo Por eso el mensaje De hoy Es aprender A no descuidar Su proceso Y siempre escribir Su propia historia Para no contar La de otra Hola mi amor Ay hola mi amor Por fin llega Sí disculpa que de tarde Pero bueno Ya estamos aquí Vamos Voy a llevar Me va a llevar Al mejor restaurante De la ciudad Por eso si no puedes Entrar con esta blusa No te dejan Ahora andate que va a llover Caramba Lore ¿Cómo te va? Bien Gracias a Dios Qué bonita estás Lore No vecina Créame que después de tanto tiempo Le hice caso a su consejo Empecé a construir mi proceso Porque me di cuenta Que a veces las personas Nos pagan mal Lorena Me alegra muchísimo Mira se te ve Otro semblante Un brillo en tus ojos La verdad es que me alegra mucho Sí Natalia Porque hay personas Que ni siquiera merecen Que uno dé El mínimo esfuerzo Porque no lo valoran Pero bueno Así es la vida Y hay que seguir adelante Pero mi amor Te dejo porque me coge el agua Sí yo también Yo me cuento Tú ya me coges Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Bum! En el centro comercial No iba a las clases Relájate que conmigo No te va a hacer falta nada Mira Lo que he quedado yo No, no, espera Calmate mi amor No, imagínate Estoy desesperada Me dijeron que la niña No está entrando a clase Y que en estos momentos Está en el centro comercial Calmate mi amor No, no, no No sé qué hacer Eso me tiene desesperada Ya, ven Pero ¿qué vamos a hacer? No te preocupes mi amor Que algo hacen Es como si fuera tan fácil Mi mamá Mi mamá Mira si te das cuenta ¿Dónde está? Si te das cuenta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pásame Tienes decepcionadas Dile que me hagas eso Agradece que no te hacemos Ni pasar Ven aquí delante La gente De vaina De excepción La tuya Que no te diga nada ¿Cómo vas a hacer eso? Camina Lígame por favor Camina Vamos para acá Dios mío Mira cuidadito ¿Dónde vas a salir embarazada? Tanto que le digo a esa niña Y mira con lo que me sale Calmate Ven No, es que ya estoy aburrida No se le puede decir absolutamente nada Conteste De eso se me va a escapar Pero tienes que calmarte Porque no vas a hacer nada No, es que nada Ya no puedo hacer más nada ¿Qué más voy a hacer con esa niña? Se la voy a mandar a su papá ¿Qué más me preocupa, mi amor? Es mi hermana La pobre está bastante decepcionada Claro, como no Todo lo que le ha invertido a la niña Ay, confiaba en ella Pero, ¿y dónde fue que las encontraron? En el centro comercial No iba a las clases Espérame, espérame Ya yo recogí lo que pude No, no me puedo llevar todo Sí, sí, sí Ya yo voy Ya yo voy No puedes dejar a tu hermana sola Porque está pendiente No, yo no puedo dejar a mi hermana sola Y ese pelado de dónde es Ni idea, Tomás En mi vida había visto ese pelado Pero tan malo Esto es una situación difícil Esa vez los jóvenes, mi amor No se dan cuenta de la decepción tan grande Que le pueden causar a sus padres Y además Que no saben Ellos no saben lo que están haciendo Sí, hijo Pero es que me da un pesar Que esa niña se nos vaya a perder Ya, ¿por qué demorará tanto? Ah, ya viene Vámonos, vámonos Espérate, espérate ¿Qué te pasó? Vámonos, vámonos Me va a ir a pillar Dale Por esa situación de Yailin Ya yo no sé qué vamos a hacer con ella Ay, sí, mami Es muy difícil Sí, mami La encontré en un centro comercial Con un muchacho de verdad No sé qué voy a hacer con ella Bueno, mami Si tú tienes la razón Voy a hablar con ella Sí, bueno, mami Hablamos Te digo que eso se ha echado ¡Yailin! ¿Dónde está Yailin? ¡Yailin! ¡Nathalia! ¡Nathalia! La niña se me fue ¡Nathalia! ¡Qué voy a hacer! ¡Nathalia! 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 Relájate, amor Que todo va a estar bien No te preocupes Y tú vives por aquí Sí, yo vivo aquí Pero relájate Que conmigo No te va a hacer falta nada Dios mío ¿Cómo puedes Sancionar a mi mamá? Cálmate, bebé Cálmate Todo va a estar bien Ay, mira Lo que he quedado yo Barriendo Mi mamá Mi mamá que me consentía En todo Mi mamá nunca me ponía a barrer Y mira lo que he quedado yo Conozco que mi madre Siempre tuvo la razón Cuánto me arrepiento De no haberla escuchado antes Hola amiga ¿Cómo estás? No te sientas mal Por lo que pasó Ya todo va a pasar Mira Aquí está la dirección Del trabajo Que te consiguió mi papá Es en Cartagena Y te puedes quedar allá La idea es que salgas de aquí Y no sufras más De verdad amiga Allí es en Cartagena Sí amiga Allí es en Cartagena Gracias Por fin voy a poder ver a mi mamá Bueno ya Y entonces yo voy a hablar con mi papá Para que mañana temprano nos lleve Y así no vaya sola Ya me tengo que ir Chao Chao Es en Cartagena Por fin voy a volver a mi tierra Voy a poder ver a mi mamá Creo que ya es momento De mandarle un mensaje Mamá No tengo el valor Para volver a casa Si usted perdonó Mi desobediencia Y la vergüenza Por la que la hice pasar Le pido un favor Mañana voy para Cartagena Y voy a pasar cerca de la casa Y si usted puede perdonarme Como muestra de ese perdón Ponga en ese pino Que tenemos en el jardín de la casa Un pañuelo blanco Y así sabré Que me ha perdonado Y que regresaré a casa Para abrazarla Y ser feliz Como un día lo fui Pero si no está el pañuelo Lo entenderé Y seguiré con mi camino No, no, espera, espera A mí me da mucho miedo ¿Ves tú? Me dices que ves Dale amiga Espérame Amiga, amiga Esto tienes que verlo tú Amiga, amiga Espera Pero no me perdonó No puse la bandera Virgen, ven a verlo Mi hermana Por fin Yo voy a volver a ver a mi hija No sabes cuánto Se lo he pedido a Dios Será por mí Créanme que siempre es bueno Hacerle caso a mamá No cometan el error Que yo cometí Si, con ese fin Hicimos este mensaje Que no se vuelvan a equivocar Por favor Cuida tu corazón Atesóralo Es más En vez de estar entregando tu corazón A cualquiera que aparezca por ahí Te pido que se lo entregues a Dios A tu Padre Celestial Para el que quiera conquistar tu corazón Primero tendrá que conquistar al Dios Todopoderoso Y por favor Obedezcan a sus madres Porque ella no solo puso el pañuelo blanco en el pino Sino que se vistió de blanco a ella Porque una madre nunca le da la espalda a su hijo Por favor No desensiones a esa madre que lo da todo por ti Dios les bendiga Y comparte este mensaje Nos vemos en los comentarios Mi amor Buenos días, cariño Mi amor Ya voy a reclamar la plata de lo que me dejaron de la herencia ¿Oíste? Mi amor es hoy Hoy es el día Bueno mi amor Ves con cuidado de que el Señor te proteja Y ya sabes lo que habíamos hablado Hay que ser muy sabio para poder manejar ese dinero Es mucho dinero mi vida Sí mi amor Estoy tan contento porque sé que es mucho dinero Yo quiero que hagas lo siguiente Que llames a todos mis amigos Y le digan que estén aquí para cuando yo regrese Porque a cada uno le voy a dar lo que se merece Porque esos son mis amigos ¿Oíste? De que los llames Y que amigos Para Tomás Todo el mundo es amigo de él Pero le voy a demostrar Quienes son los amigos en realidad Y que amigos Aló Aló Hola Victoria ¿Cómo estás? Jennifer me alegra mucho que estés bien Jennifer te llamaba porque Tomás está pasando por una situación difícil Y quería saber si te podías acercar hoy en la tarde Sí, aquí a la casa No, sí Natalia No te preocupes Cuenta conmigo Ahí estaré Ok, dale Listo Bueno Nos vemos Está loca Ella si cree que yo voy a ir Mi amor Ayudarte Si yo ahora lo que necesito Es comprar más ropa Sí, 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 claro Sí, sí, claro Cuenta conmigo Allá voy a estar Listo Bueno Chao Tomás está pasando por una situación difícil Y quería saber si te podías acercar hoy en la tarde Sí, 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 Natalia Sí, sí, Natalia Entiendo Cierta Qué pesar Qué mal con mi amigo No, sí Tú sabes que Conmigo pueden contar Además Tomás No es solo mi amigo Es mi hermano Mi hermano del alma Sí, claro que sí Cuenta conmigo Mira, yo termino unas reuniones Y llego allá por la tarde Bueno Listo A uno no le puede ir medio bien en la vida Porque todo el mundo necesita la ayuda Ah, pues Como si yo tuviese la culpa De que Tomás pensara más las cosas Ya no voy a llegar Vale, vale Está bien Gracias Está pesado Natalia Aló Ya, Natalia Estoy un poco ocupado Pero dale Cuenta conmigo Yo Ya, ya te caigo Bien Ah, qué pesar Con mi amigo Debe llamar Porque la vaina Debe estar bien Bien mala De plátano Yucato Cáime Hasta el momento No ha llegado nadie Qué decepción Mi amor Mi vida Y yo no Esperaba encontrar a mis amigos aquí Ya los llamaste Ya los llamé, mi amor ¿Cómo te fue? Excelente Ya me depositaron toda la plata Mi amor Qué alegría Gloria a Dios Ahora sí podemos pensar en el negocio En el negocio Y para ver si compramos el carro que quiero comprar Pero dónde están mis amigos Ya, ya vienen Ya yo lo quité Ya deben estar por ahí Natalia Pero tú llamaste a los pelados Llamaste a Dani A Carlos A Edgar A Jennifer También la llamaste Sí, mi hijo Entonces ¿Por qué no han llegado? Ah, dice de que le sale el corazón Los ojos Mi amor Espera Tú sabes que ellos son Los mejores amigos tuyos Y ellos a una llamada tuya Enseguida están aquí en la casa Ya yo los llamé Y ellos vienen Tú sabes que ya no se pierden una Va a llegar Eh, mi hermano Mi hermano ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú qué? ¿Cómo está la vaina? No, todo bien Bueno, sigue, sigue ¿Y esas bolsas? No, mira Aquí te trajo unos plátanos Y una yuca Mi hermano Muchas gracias Mamá, mira lo que trajo Edgar Nos trajo una yuca Unos plátanos Bueno, hermanita Aquí estoy Tú me dirás Para qué soy bueno ¿Cómo así? Si yo los cite a ustedes aquí Porque les tengo una sorpresa Estoy esperando a los demás Mi amor Y no los sigas esperando Porque no van a llegar ¿Cómo así? Yo hice lo que tú me pediste Yo llamé a todos tus amigos Pero lo único que ha tenido Nuestro llamado fue Edgar El resto, como lo puedes ver No vinieron Porque yo les dije Que tú estabas pasando Por una necesidad Y que necesitábamos Que vinieran aquí a la casa Y mira No vinieron Eso es para que te des cuenta Que no todo aquel Que se dice ser tu amigo Lo es Ellos van a estar en las celebraciones En los momentos bonitos Pero no en los difíciles Y no todos son dignos De celebrar una victoria Tan grande Como la que has obtenido Tú el día de hoy Así es mi amor Muchas gracias Mi hermano Gracias Porque has demostrado Ser un verdadero amigo En tiempos de abundancia Estarás rodeado De muchos Que dicen ser tus amigos Pero cuando tu barco Se está hundiendo Pocos remarán Para darte la mano Dios les bendiga Y no se les olvide Compartir este mensaje Nos vemos en los comentarios Mi amor Abre el capo Ahí Listo Mi amor Y entonces ¿Qué es lo que tiene dañado? Mi amor Yo creo que es la rótula Que soporta el motor Que me está molestando Se salió Y está golpeando Ahí Voy a buscar las herramientas Para ver como las soltamos Ay ojalá Y no le salga tan caro Este daño a Tomás Porque Ahora sin transporte Y sin plata Imagínate Mami yo creo que entre los dos Lo podemos soltar ¿Me ayuda? Ah bueno mi amor Claro que sí ¿Qué hago? Tengo aquí Yo te voy a ayudarte Espérate ahí Mi amor Yo voy a meter la llave aquí Y tú la vas a tener De aquel lado Métela Ajá Métela 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 ahí Y tú lo tienes Mientras yo No dejes pelar el tornillo No no Ahí está pelado Métela Métela más Métela más Pero es que si lo metes Se va a soltar Ahí Ahí está bien Listo mi amor Aflojó Esto es lo que nos está molestando Se partió ahí el cabezal ese Qué bueno mi amor Ya yo estaba pensando En buscar un mecánico Y en cuánto nos iba a salir eso Te voy a traer un cafecito Mi vida Oye Ya vengo Cafecito Ay Dios mío Gracias Porque es la que está conmigo En las buenas y en las malas En estos momentos No hay ningún amigo mío aquí La gloria de Dios Yo voy a traer un pan de ambientes El descanso para Descubre de Dios Con el fumante Descubre de Dios Desacareste Pero hay un ansivo En el aire No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira Lorena, como te digo, es muy importante que hagas el ingreso de cada paciente. El doctor es muy experiente con eso. Buenos días. Buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, mire, le presento a la nueva asistente. Mucho gusto. Lorena. Ok, perfecto. Explícale todo lo necesario al puesto y la espero allá. Ok, doctor, perfecto. Bueno, como te decía, mira, tienes que ser el ingreso de cada paciente. Pero, también, imagínate que me presentaron ya a Jefe y está bien simpático. Ay Lorena, por favor, ya vas a comenzar. Ay, mamí, pero no pasa nada. Pero ven acá cuenta, me he casado. ¿Dónde vive? Mira Lorena, a ti eso no te importa. Usted dedíquese a trabajar y cuidado me van a hacer que hagas más porque no te recomiendo en otro trabajo. Bueno, yo le recomiendo que le dé esta tabletita mensual, así acabamos con la inspección. Que pueden ser peligrosas si no se toma control a tiempo. Listo doctor, muchas gracias. Mira doctor, estos fueron los insumos que llegaron esta semana. De niño siempre me preguntaba cómo iba a ser para saber cuál era la mujer indicada. Pero en el momento que te conocí, encontré la respuesta a esa pregunta. Y créeme que no me equivoqué. Ajá Lorena, ¿y cómo te has sentido en estos días? Es muy espectacular, a mí me ha encantado mi trabajo. Sí. Estoy un poco feliz con el trabajo. Pero ven acá, saliendo un poquito del tema. Háblame un poquito del doctor, cómo es él, tiene familia, cuántos años tiene. Pues el doctor es muy recepado con sus cosas personales, pero tiene una bonita familia y muy sólida la verdad. Y por qué no me muestras en una foto de él o de la familia o de la familia. Ah, un momento ya sé. Mira, esta es la esposa de él. Fíjate que es casado y tiene una bonita familia y muy estable. Te dejo. ¿Qué parece Jan Frey? Voy a publicar estas fotos. Salimos tan bonitos. Y aquí empieza todo. Estos pelos sí son desordenados. Yo mejor que elimine esta foto porque me están tratando muy mal. Mi amor, bien es almorzante. No te preocupes, mi amor, pero estás como triste. ¿Qué te pasa? No, no tengo nada, tengo bastante trabajo. Bueno, nos vemos luego. Chao. Ya se ve de mejor semblante, gracias. Doctor, ya los registros están listos. Ay, qué linda perrita. Doctor, y la de casualidad no vamos a almorzar. Tenemos que almorzar juntos. Si gusta, pues. No, yo almuerzo en la casa. Mi esposa me está esperando. ¿En serio, doctor? Está bien. Aquí es un vaso caliente. Mi amor, ¿ya está el almuerzo? Sí, mi vida. Espera un momentico, ¿viste? Está bueno. Rápido, que tengo hambre. Toma, mi amor. Ay, mi amor, qué rico. ¿Qué te traigo el jugo hoy? Ay, mi amor, este arroyo sí lo quería comer. Sí, mi vida. Sí, mi vida. ¿Estás segura? Tiene un bastante trabajo. El jefe me está molestando. Cualquiera cosa me dice. Me están diciendo todo esto. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, ya quedó listo, ya terminé. Voy a ver las fotos que nos tomamos en el cine. ¿Cómo así que Natalia cerró el Facebook? Todas las redes sociales. Mi amor, ¿cómo así que cerraste las redes sociales? Porque estás como llorando. Justo en ese momento mi esposa me empezó a contar todo lo que estaba pasando. La verdad nunca creí que le estuviera pasando esto. Pero decidí ponerme al frente de todo porque no la iba a dejar sola. Esa es mi esposa y yo la apoyo siempre en lo que sea. Porque es la mujer que amo. Es la mujer de mi vida. Ya, mi amor, no llores más. Y tranquila, que esto no puede seguir así. Ya mismo me pongo al frente de esto. No, mi amor, ven. Tranquila. No pasa nada. Acuéstate, mi amor. Por eso no le quería decir nada. Ahora se preocupa más. Buenas noches. No suelo hacer este tipo de cosas. Pero yo creo que ya es justo y necesario. Quise ponerle fin a una situación que está viviendo mi esposa. Y por eso me paro aquí frente a la cámara. Porque quiero que les quede claro. Que mi esposa es una mujer real. Divertida. Hermosa. Y yo la amo tal cual como es. Y no la voy a cambiar por ninguna mujer en el mundo. Quiero que les quede claro eso. Ella es el amor de mi vida. Y es la mujer que escogí. Y para mí es la correcta. Qué lindo tener un esposo así que te defienda. Y que dé el valor que tienes en las familias. Yo no le doy nada hermoso a eso. Una crucifería lo que hay ahí. Pues no lo es. Pero es así Lorena. Así que la persona que está llevando esta campaña negativa. En contra de mi. Quiero que sepa que voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Porque por mi esposa soy capaz de todo. Lorena cálmate que ya viene el doctor. A mí no me interesa. Yo te lo voy a arreglar enseguida. Por favor. Ajá Lorena. ¿Qué pasó? Con usted quería hablar. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿O es que yo no se ha dado cuenta que usted ha hablado de usted? Yo sí sirvo para hacer su esposa. ¿Logo para qué tiene? Y sí sirve. Y no puede presumir en la sociedad. Un temor. Justamente un río de las cosas que tiene. Yo soy una mujer con clase. Elegante. Yo sí sirvo para hacer su esposa. Para que tiene. No puedo entender eso. Lorena ya párame el favor. Recoge tus cosas y te vas. Oíste. Porque te metiste con el amor de mi vida. Te he venido perdonando errores tras errores. Y la verdad que te quería dar una oportunidad. Porque el Dani te recomendó mucho. Pero la verdad esto no te lo puedo dejar pasar. Esa es la mujer que yo amo. Y no es por como se ve por fuera. Sino es lo especial que es ella. Y esa es la mujer que yo decidí tener en mi vida. Y si me toca volver a elegirla. Lo hago. Entra y recoges tu esposa. Y te vas de una vida. Buenas. Buenas tardes. ¿Usted es la esposa del doctor Tomás? Sí, claro. Mucho gusto. Ajá, señorita. Usted casi aquí. Pensé que le había quedado todo claro. Dándose, doctor. No veo para lo que usted cree. Aquí ando estoy. Vengo a pedirle discurso. Por la forma en que me comporté. Cuando trabajaba con usted. Y la verdad estoy muy avergonzada. Y me cuesta decir esto, pero a usted. Yo era la persona que le estaba haciendo daño por la... Serio, discúlpenme. Estoy muy, muy arrepentida. Yo no sé qué me estaba pasando. Pero créanme que no lo volveré a hacer. Estoy muy arrepentada con usted. Y obviamente con usted, doctor. Tranquila. En su momento sí me dio un poquito duro. Me afectó la situación. Pero mi esposo me demostró que para él soy la mujer perfecta. La verdad es que somos perfectos en los ojos correctos. Y con mi esposo entendí que es así. Así es. Tiene toda la razón. Y créanme también un múltiplo matrimonio. Y otra vez, discúlpenme. Nos vemos. ¿Qué le habrá pasado a esa muchacha, dejo? Mi amor, gracias por haberme defendido esa vez. ¿Cómo no observa? Una mujer con un buen cuerpo te puede hacer pasar una buena noche. Pero una mujer con un buen corazón te puede hacer pasar una buena vida. Dios les bendiga. Mi amor, ¿por qué te encierras? ¿Ahora qué quieres? ¡Va! ¡Ya voy! Ajá, mi amor. ¿No vas a salir del cuarto de aquí todo el día? No, no quiero. ¿Por qué, mi amor? Es aburrida. No puedo estar aburrida. Mira, mi amor. Mediodía y llevas toda la mañana aquí encerrada. Sal, mi amor. Ven, vamos a cocinar. Estoy haciéndote un almuerzo bien rico. ¿Qué es el cerdo que saqué? Sí, mi amor. Vamos. Vamos a ver qué es. Ay, mi amor. Que tengo calor. No estoy para juegos hoy. Ánimo, mi amor. Ánimo, ánimo. Vamos, que sí puedes. Mira, ya yo piqué la verdura. A mí está todo desordenado. Ay, tú sabes que yo me enredo en la cocina. No, no, espérame a mí. Déjame a mí eso. Yo lo hago. Ya. Mi amor, yo sé que tú tienes ganas de cocinar y todo, pero es que enredas todo, hijo. Mira, el cerdo te haga, señora. Yo creo que nomás echarle el arroz. No, no, no. Dejalo que se consuma todo el agua. Tú vas a sofrir las verduras, mi amor. Sí, ahí mismo se frita. Ya vamos a esperar. Viste, mi amor, pero lograste salir del cuarto. Ajá, lo sacaste. No te preocupes. En tus peores días voy a estar aquí para ti. Caramba, este abanico ya no sirve. Caramba, Tomás, ¿y qué esperas? ¿Qué más le vas a sacar? No, voy a botar. Pobre abaniquito, esta que te dice, estoy cansado, jefe. ¿Y qué más? ¿Cuándo vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá, nos vamos a ir a ver la película. Cerda, Dani, yo no voy. Natalia está en esos días que andan, que no se soportan ni a ellas mismas. Ya vas tú. Tomás, tú sí estás en broma. Mamá, te dejas manipular todo de Natalia, ¿está? Las mujeres cuando te ponen así es para molestar nada más. Yo no. Yo cuando mi mujer está así, yo salgo. ¿Quién se aguanta esa cantaleta y esa ponera de cara? ¡Mmm, hijo! Vamos a ver la película, hombre. No, Dani, yo no voy a ver película. Hoy mi esposa tiene toda mi atención. Porque cuando ellas están así es cuando más lo necesitan a uno. Que lo vayas sabiendo. Así que nos vemos en otra ocasión. Hoy, ahora yo acabo con la cabeza con la discusión. Arranca. Yo no sé si tu esposa para ti es importante. Porque para mí sí lo es. Le doy toda la atención necesaria. Y que se sienta tranquila. Me gusta invertir tiempo en ella. Me gusta verla feliz. Porque aunque tú no lo creas, ellas tienen momentos difíciles. Tienen días donde no se soporta. Solo hay que saberlas entender. Y ser comprensibles con ellas. Ser tolerantes. Y ponerte en el lugar de ellas. Para que entiendas su situación. Y si tú crees que no entiendes a tu esposa. Si crees que no entiendes a esa mujer que tienes al lado. Pues pídele sabiduría a Dios. Que Él te la va a dar. Busca los pies de Cristo. Y verás que encontrarás la forma de vivir en armonía con tu pareja. Porque en vez de criticarla, mejor ora para que ella cambie. Mi amor, ya el comedor está listo. Mi amorcito también. ¡Ah! No me dejas pasar. Mi amor, te quedó rico. Se ve delicioso. Voy a comer poquito porque hay que contribuir a la dieta. Siéntate, mi amor. Mi amor, gracias por haberme sacado de esas cuatro paredes. La verdad es que hoy creo que no iba a ser mi mejor día. Pero gracias a ti, todo cambió. Siempre voy a estar para ti, mi amor. Oíste. Gracias. Siéntate, mi amor. Ven, dame. Siéntate, ven. Yo llevo eso, siento. Yo sirvo jugo. Gracias doy a Dios por la vida de mi esposa. Lo mismo puedes hacer tú. Dios les bendiga y comparte este mensaje. Nos vemos en los comentarios. Bueno, listo. Quedó la casa lista. La cocina, todo. Ay, Dios mío. Qué cansancio. Ay, mi hija. No hay nada de comer. Estás aburrida, ¿verdad? No, mi amor. Aburrida no. Sino que siento que tú y yo tenemos rato que no salimos solos. Que no tenemos un tiempo para los dos. Oye, sí, mi amor. Viéndolo bien, siempre salimos todos. Con los pelados. Recreación de ellos. O hacerte una vuelta o hacerte mercado. Pero no nos hemos dedicado tiempo. Por ahí vengo. Espérate ahí que voy a vearte. Con qué irá salir este ahora. Ajá, pero ¿por qué no puedo comprar? Ah, me toca crear un usuario para poder hacer la compra. ¿Qué estará haciendo este ahí? Yo por fin lo pude comprar. Lo pude comprar. Bueno, voy a llamar a mi mamá ahora. Bueno, mami, quedamos así. Oye, ve que venga. Bueno, bueno, chao. ¡Natalia! ¿Qué pasó? Mi amor, cámbiate que vamos a hacer un mandado. ¿Y pa' dónde vamos? Tomá, yo estoy cansada. Cámbiate, hombre. Ve, ve, ya yo me voy a oír. Tomá, pero ¿y los pelados? O sea, les tengo que dejar la comida hecha. Tú no me puedes mandar a vestir así sin dejarle nada organizado aquí. No te preocupes, mi amor, que ya yo tengo todo cuadrado. Mi mamá viene para acá y ya les pedí comida. Se las van a tragar acá, ¿viste? Voy a bañarte. Apúrate, mami, se nos va a hacer tarde. Ya sabes, le hacen caso a su abuela. Sí, le hacen caso a su abuelito, ¿oí? ¿Qué, mamita? Chao, mi amor. Chao, papá. Mami, ya sabes. Lo pones que se vea eso. Señora Teo, gracias. No, mi amor. Y nos fuimos, porque había reservado en el cine para que nos viéramos el estreno de la película. La saqué de su área de confort, de la monotomía. Porque la relación entre esposos es basada en la confianza y el cariño. Es un reflejo de la más profunda amistad, así como lo son los dedos de nuestras manos. Cada uno es único, tiene su función, pero juntos formamos una unidad fuerte y coordinada. En el matrimonio está la unión, se manifiesta en el apoyo mutuo y la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Así como los mejores amigos se eligen y se cuidan día a día, la relación entre esposos debe ser cultivada con la misma dedicación, la honestidad y el respeto. Son la semilla más importante para que sea un amor duradero. Y cada día compartido es una oportunidad para ver a nuestras cosas florecer. Debemos siempre tenerlas contigo. Aunque sea difícil, se pueda. Lo más importante de todo esto, hombre, es recordar que un amor verdadero no es un hallazgo fortuito, sino una construcción a diario que crece y se fortalece con cada acto de comprensión, con cada momento de complicidad. Es un viaje compartido, donde cada paso es una promesa de lealtad y cada mirada es un poema escrito por Dios. Refújense en las manos del Señor. Dios les bendiga y espero que les haya gustado el pensamiento. Bueno, hoy es un día para botar todas las cosas viejas, porque ya no quiero acumular más nada. Esas cosas viejas lo que traen es ruina. Mami, mira, esta silla será que la podemos arreglar? La amarro aquí con alambre, ¿ah? Y queda buena. Bueno, mi amor, déjame decirte que estamos en polos opuestos, porque yo hoy decidí botar todo lo que nos sirve. Si ya esto se partió, papi, sácala. Sácala, que el Señor proveerá algo mucho mejor. Eso está acumulando cosas viejas muy tarde. Vida, la puerta está acá. Bota. Así está buena. Ahora me vas a ayudar a botar lo que voy a sacar de la cocina. Sí, voy a barrer acá el cuarto. A ver. Vamos a estaré aquí. Vamos a pasar. Vida. Y vamos Esto es lo que no se usa También se va a sacar Está bueno Este abanico está bueno Que le cambien los bujerías Que lo pueda vender por 20 mil Este abanico pagó su plata Que vas a sacarle mi amor Eso es malo Tienes que sacar provecho de todo Eso es malo Y esa ropa que Eso también se va a sacar Eso no se lo pone mi mamá Pero Natalia esta ollita está bueno Eso no sale ninguna buena Mira como está ya todo eso Ah pero entonces lo va a vender la chatarrería No Papi al dios no debe necesitar mi amor Eso lo vamos a dar un reciclador Ellos lo necesitan Tú que necesidad tienes mi vida Si tú tienes un buen empleo Eso es una bendición para ellos Porque ese es su medio de trabajo El cielo Ellos se rebuscan con esas cositas Si eso se les da Vean Si el señor se pone contento Porque sabe que va a llevar El pan el día de hoy a su casa Ahora el dinero Entonces vamos a poner las cositas ahí Para hacer el reciclador Ya yo saqué lo del cuarto de los pelados Falta sacarlo del patio Si el día de hoy a su casa Bueno Mamá Mamá Esta patineta ya no la uso Ya no me sirve Se la puede regalar a alguien Mi amor Dásela a tu papá Él las está sacando todo por el reciclador ¿Ves? Él está allá afuera Anda Bien lo dice el señor Él es un dios de orden Y debemos ordenar nuestra casa Debemos escoger un día Para limpiar generalmente nuestro hogar Sacar todo lo que nos sirve Sacar todo lo que esté dañado Despegarnos de lo que no estemos usando Porque no nos podemos apegar a nada material Lo material va ahí bien Debemos limpiar nuestra casa Tener todo limpio y ordenado Para que la puerta de los cielos sean abiertas Y la bendición llegue a nuestra casa Preparemos nuestro hogar Para que esa bendición descienda Recuerden Todos unidos En un solo equipo Esa es nuestra familia Voy a buscar recicladores Uff Todo limpia la casa Mi amor Y ya viene el reciclador Sí mi mamá Uff Calor Bueno No sientes un nuevo aire en la casa Sacamos todo lo viejo ¿Quién te dijo a ti que Tener cosas viejas en la casa Eso es bueno mi amor No vienen las cosas nuevas No le damos espacio a la bendición Para estar remendando Nunca tenemos nada Sí porque si tengo la silla amarrada Toda la vida voy a tener esa silla amarrada Toda la vida va a estar así amarrada Mi amor Una muy buena idea Dice Tienes razón Dios es un Dios de orden Y tenemos que tener nuestra casa ordenada De ahora en adelante Vamos a escoger un día Para sacar todo lo que nos sirva Todos los checheres viejos Oíste mi amor Así es mi amor Hacer un aseo general En toda la casa Y no tenemos que estar Apegados a lo material mi amor Lo material va y viene El Señor vuelve y sufre Síoe ¡Vamos!